Trataba de hablar Temo quedarme solo A veces no tienes a nadie Te pondrías en mi lugar Quiero parar Caer, crucificado por vivir Tengo que entrar Esta vez En algo que pueda salir Hey, no me abandones Lo que dijimos Está bien Hey, nunca me dejé Debo decirte Estoy bien Si esto está mal Que alguien lo haga mejor Ha sido duro el invierno Envolveme con tu piel Sacudirme Sacudirme Tócame Sé que significa para mí Lo prefiero usar Está bien El tiempo se va El tiempo se va Antes de empezar Hey, no me abandones Lo que dijimos Lo que dijimos Está bien Hey, nunca me dejé Debo decirte Estoy bien Hey, no me abandones Hey, no me abandones Lo que dijimos Está bien Hey, nunca me dejé Debo decirte Estoy bien Hey, no me abandones Hey, no me abandones Lo que dijimos Hey, no me abandones Lo que dijimos Está bien Hey, nunca me dejé Debo decirte Estoy bien Hey, no me abandones Hey, no me abandones Lo que dijimos Está bien Hey, nunca me dejé Debo decirte Estoy bien Hey, no me abandones Debo decirte Gracias por ver el video Gracias por ver el video